Muy buenas a todos, primer lunes del mes de septiembre, arranca la temporada, seguro que a muchos de vosotros por desgracia ya se os ha acabado el chollo de las vacaciones, hay que volver al trabajo, hay que ponerse las pilas y yo por mi parte, como os digo, arranco la temporada con bastante ilusión, con muchas ganas, aunque soy atópico y este vídeo es simplemente para abrir esta etapa, esta nueva fase en mi trabajo, porque ya os lo iré contando ha habido una serie de cambios, cambios para mejor, por supuesto, cambios que os van a beneficiar también a vosotros por aquí por el canal de YouTube, sobre todo, cambios en mi equipo fotográfico, que quizás ha sido lo más gordo y significativo que he hecho recientemente, invitaros a los que estáis ahí que sigáis, que me deis vuestro apoyo que interactuéis, que me diéis comentarios, cualquier duda, sugerencia, que yo estaré encantado de creeros de poder ayudaros y nos vemos en próximos vídeos muy pronto